Choreada, como pancake O pancake, pero de maíz Y no es dulce, no? Es dulce Es dulce al lado, bueno Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no dice que esta es excelente con la altura de Tarazú si no lo sabe, lo sabéis que Costa Rica es muy buenísima en su cerveza tiene una tradición de cerveza uno de los mejores cervezas en el mundo yo no me gusta cerveza, pero la mayoría de los que me gustan el grano está dividido en dos pero el caracol es como uno solo pero tiene algo que me entiendo es como mal formado, es como un problema que se da pero al final tiene buen sabor ah entiendo buenísima aquí me explica la diferencia entre todos los árbos los árbos es como uno solo pero como un árbol es como un árbol pero como lento es como un árbol pero como un árbol es como un árbol porque hay más pocos eso es todo el resumen interesante tengo que comprar una maqueta, porque siempre me divido cuando me voy a ir a una tierra, siempre me dejaré una maqueta y eso es lo que hago ya no he comprado, ya no he dejado, pero voy a dejarlo el video con el pizón es siempre interesante ahora vamos a ver cómo tienen los huevos ¿Qué es esto? Para limpiar la sangre, la cuculmeta ¿Qué? Cuculmeta ¿Cuculmeta es qué? Cuculmeta hace como una raíz que tiene un montón de hierro como para limpiar la sangre para energía ¿Se echa en comida? Se hace una infusión se puede poner los frijoles también pero además hace una infusión, es muy bueno medicinal ¿Cómo se llama? Cuculmeta Cúrcuma Cúrcuma ¿Y esto? Cúrcuma Yo nunca vi una cúrcuma Cúrcuma fresca Nunca vi Es riquísimo Es yuca Noni Noni Huele fuerte Noni es un árbol, ¿verdad? Mucho caribe, estaba llena de plaza chiquita ¿Y esa cosa es? Tacacos ¿Es una fruta también? No, como una enredadera tipo como el chayote pero lo ponen en la sopa Ah, como especie Para tomar café No, como una verdura ¿Y esa es qué? Malanga Malanga Es como yuca Algo similar Pero la más rica de todas ¿Y esa? Es la raíz de chayote Chayote Ah, no Añame 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 Esa es mejor Es lo más rico ¿Y ese chile es fuerte o no? Nocoto es más fuerte Perúano Perúano ¿Cómo se llama? Es de verde De los casas de Costa Rica propio Endémico Endémico de Costa Rica Ajá ¿Ese árbol de... Tomate de árbol Es el fresco más rico de todos los frescos Ah, yo comí es como... Fresco de cas ¿Ya viste como? Es la pulpa Pulpa de cas Ah, sí, sí Ah, sí, sí Ah, bueno, está cerrado aquí Oye, está cerrado aquí No, está bien Que estupido Tamni... Tamni kukuroz, bili kukuroz, obični kukuroz, žuti kukuroz, leche ¿Qué? O sea que Nicoya, Pedro Nicoya Nicoya Allá en Fontalenas Como de... Siete ciudades o diez ciudades del mundo Que son de gente con... Con más longevos Gente más ancianos Sí La gente más vieja del mundo Un lugar es aquí Nicoya Que bueno Dice que parte de... ¿Cómo es esto? De gestión Maestro Águago, Maestro Morado Yo caigo en naranjo Estamos... Yo vivo blizo Si... Todavía es el mejor Maestro Vamos a hacer el mejor De acuerdo Vamos a ir un tiempo Aquí se va, es el clásico Realmente, eso es el clásico que siempre siempre he visto Siempre Voy voy a irle No me puede ver con mamá Estoran No me puede ver en las de las deluxe Algo Pod глаза Me parece que yo también Pero no me siento que yo porque es muy bien como aquí ¿por qué es esto así? los huevos, de los huevos es lo que me gusta que es esto? chorriado como panqueque o poco pero de maíz y no es dulce, no? es dulce es dulce al lado y una chica de palacinque este es un clásico de restaurante si suena bien diga naranjito que tenemos? gallo pinto sube pinto sube silberio, salsichona tortita de huevo en hojas plátano que nivel? es solo con queso y tu tienes? tortillas con queso tortillas con queso buen provecho tiene un ají gallo pinto un compañero él parece croata mira el cara ¿y si es croata? no y él parece colombiano mafioso y 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